En Bilby, la escuela del caminante está cerrada luego que se detectaran con grises signes a 20 jóvenes que estudian a ese centro escolar. La histeria colectiva no permite que los docentes logren desarrollar sus planes de clases, además del temor de los padres de familias a ser afectados a otros estudiantes que aún no han sido víctimas. A gara, esas grises signes están por morir a gara. Nosotros, madres de familia que dejamos, siempre llegó. En la mañana entran las clases, pobrecitas, y entonces nosotros cerramos clases desde hoy adelante. Eso ya ha sido así porque allá en otro centro sucedió lo mismo. Y así que nosotros aquí un padre de familia reunimos, hoy, hoy supuestamente reunimos, y que nosotros, bueno, buscamos en medio cómo, cómo, cómo puede ser, cómo resolver, pues la afecta a problemas. Una persona se afecta, y después se nombra a otra persona, se afecta, y causa más problemas. En medio de un brújulo que queremos aquí para que esta cosa componga. Una psicóloga es para alguien que tiene mala memoria, y un profesor tal vez está maltrato a un alumno. Bueno, ahí sí puede dar terapia, pero estas cosas que están viviendo aquí, que necesita un curandero fuerte. Hace tres meses se registró casos de esa enfermedad, que es relacionada a la magia negra en el municipio de Huaspán, Río Coco. En el 2014, en la escuela Julio Bucardo, y en el 2010, en la escuela Luxemburgo y la comunidad de La Playa del municipio de Portocabezas. Los mismos padres de familias que se encuentran consternados solicitan a las autoridades de salud que se envíen médicos tradicionales para evitar que más jóvenes sean afectados por esta enfermedad. Las clases por el momento están suspendidas. Brujería, posesión de moñaca, trastornos y enfermedad mental son las hipótesis acerca de este extraño padecimiento. Pero lo que sí es una realidad es que ya no hay paz para estos estudiantes de 13 a 20 años. Desde la ciudad de Vila y Portocabezas, les informó Operación 10, Georgina Vargas.